Hola, buenas, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, simplemente nada, voy a comentar prácticamente, también está va a estar Carlos y seguidamente después de esta reunión, pues bueno, de este directo estará Carlos para comentar unas cuantas cosas más del tema de la parcelación y de gestión actual del terreno. Yo voy a indicar muy rápidamente y muy brevemente todas las cuestiones actualmente de cómo está, de cómo está prácticamente todo el proyecto. Bueno, el otro día, el martes pasado, se reunieron, vamos, estuvo gestión de parte de la constructora y iniciamos ya prácticamente la gestión de contratación para poder hacer el master plan, el estudio topográfico prácticamente para el mes que viene. O sea que la buena noticia es que el mes que viene empezamos toda la ejecución de la primera fase de construcción y proyecto de obra. A raíz de eso, seguramente después lo que vamos a hacer es hacer lógicamente el master plan con toda la fase correspondiente de contratación y bueno, luego movimiento de tierras y ejecución. También tenemos una aplicación, estamos gestionando una aplicación para las partes de arquitectura, que lo que vamos prácticamente a plantear es que muchas partes de diseño, interiorismo y exterior, pues también puedan ser colaboradas con mucha más arquitectura y arquitectos que puedan meterse en el proyecto. Al final, es un proyecto de todos y considero que todo el mundo tiene que estar trabajando y vinculado en ello. Por otra parte, también el tema de selección de parcelas, luego Carlos también lo comentará, para ver un poco el tema de selección, que es la mano derecha, mano izquierda, un poco el pre-master plan que está planteado y a continuación, pero bueno, luego lo irá comentando. Y por último punto, que la verdad que esto va a ser muy rápido para no contestar muchas más preguntas, porque esto al final se está iniciando y lo que queremos es empezar a ejecutarlo lo más rápido posible y que no podamos tener pérdida de tiempo. No voy a poder contestar mucho más a parte de inversores, porque la verdad que la ejecución, lo que tiene que ser tanto Carlos como yo, tiene que ser directamente y exclusivamente al proyecto, porque si no, no tiramos para adelante. Entonces, al final, sintiéndolo mucho, pero bueno, la decisión está prácticamente tomada, ejecutar lo que estamos prácticamente iniciando, que es el proyecto, exclusivamente para uno y para el otro proyecto, para los dos proyectos que también estamos contratando una persona de Project Manager, para la que también dirijan todos los proyectos, y va a ser exclusivamente la parte directiva y ejecutiva para los proyectos. No podré estar contestando a todo el mundo y estar atento a todo el mundo, y por eso hay un departamento comercial para poder gestionarlo, que bueno, y aparte con toda la información de menverga.ecobis.com, también se podrá meterte cualquier quinto de pregunta que se pueda enlazar. Y bueno, la verdad que el tema de Nautilus ya lo tenemos gestionado, que es lo que yo quería prácticamente plantear, que al final lo que vamos a hacer es iniciar ya. El tema de licencias luego están prácticamente preparadas para poder ejecutarlas y a poder prácticamente que sean iniciadas en la misma fase de estudio topográfico, y seguidamente, pues bueno, pues empezaremos con la siguiente fase y la siguiente contratación para poder gestionar mucho más. Las parcelas prácticamente están contratadas, están prácticamente compradas, perdón. Tenemos el 50% prácticamente ya, que son las 100 hectáreas, y seguidamente compraremos 150 hectáreas, perdón, que se han verificado y contratado ya, y comprado ya, y las 100 hectáreas siguientes estamos también totalmente con ello. Al final se va a hacer el estudio totalmente con todas, con todas prácticamente para que el parcelario y la gestión técnica del estudio, pues sea totalmente verificada en un mes. Y seguidamente, el master plan real, que es lo que va a ser. Bueno, ahora a continuación, Carlos, pues bueno, os va a explicar un poco todo lo que es el tema de parcelario, y seguidamente, pues las preguntas que podamos gestionar, que yo aquí actualmente no las estoy viendo, por eso no estoy respondiendo a ninguna pregunta, pues os pueda responder. O sea que os doy paso a Carlos, y Carlos responderá las siguientes preguntas y el tema de la elección de parcelas. Gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Dani. A ver, lo importante que acabo de comentar, Dani, es todas las preguntas, respuestas que tengáis, de hecho, si os habéis dado cuenta, la mayoría de las preguntas las estamos respondiendo ahora súper rápido por email, y ahora, encantado, estaré con vosotros por el chat por aquí, las que estáis haciendo, ¿vale? Yo pongo el momento por aquí esto en ping, para que se me vea, no sé si se me puede ver en grande ya. Pero claro, al final, Daniel, es normal, él no está para la atención al cliente, porque de hecho su experiencia no está ahí, su experiencia está en gestión de obra, contratación de personal, etc. De ahí que Daniel y yo estemos enfocados al 100% en el inicio de las obras, ya le contaré cómo va a funcionar lo de las parcelas, y Cristian, Elena y más gente que tenemos en el equipo para responder preguntas, pagos, etc. que estamos haciendo, ¿vale? Mencionaros también que esta llamada, perdón, esta llamada, esta videollamada, el Zoom, ¿vale? Está siendo grabado al igual que subimos el anterior, por si alguno ha llegado tarde o llega tarde, ¿vale? Vais a poder verlo en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, hemos recibido cerca de 1.500 emails los últimos cinco días, ¿vale? Sobre todo sobre preguntas, oye, ¿cuánto cuesta construir? A pesar de que, bueno, muchos están en presión del contrato, está en la web, etc. ¿Cómo va a ser la selección de parcelas, etc.? Como ya sabéis, la luz creo que no se ve bien, pero... Como ya sabéis, la selección de parcelas empieza hace dos semanas, y vamos a cerrar el miércoles ya la selección de qué quieres construir, que ese es el primer paso, ¿vale? Primero hace falta seleccionar qué quieres construir, para que luego te podamos elegir dentro del mapa de lo que querías construir, qué selecciones tengo prioridad sobre esta. Ahora lo voy a explicar y voy a presentar nuestro plan. 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Esto lo íbamos a cerrar el miércoles, pero hay gente o que lo ha recibido en promoción o spam, lo enviamos el 31 de enero, ¿vale? Y de hecho tenemos, o sea, la mayoría de las personas que lo han recibido, lo hemos verificado lo han recibido, pero bueno, lo hemos abierto hasta hoy, bueno, aquí es viernes ya, que son las 5 de la mañana, viernes y sábado lo tendremos, vale, un día más, por si alguien más quiere construir. Al final van a ser cerca de 500 y pico personas que quieren construir, lo cual nos ha alegrado muchísimo que haya tanta gente. La mayoría, por supuesto, quiere glamping ecológico, luego le sigue el moderno, luego el sin baño, luego estudio y luego villas. Va a haber unas 25 villas, unos 50 estudios y el resto glamping, ¿vale? Lo cual es interesante porque no hay que construir más de 1.000, es decir, serán unos 500 que da tiempo de terminar hasta 2025, que es la fecha en la que la mayoría tiene estipulada su contrato. Esto es algo importante que hemos respondido muchas veces y menciono ahora. Si quieres no construir ahora, puedes hacerlo más tarde, pero si lo haces más tarde, ¿vale? La fecha de entrega ya no será 2025, será 2026, ¿vale? Porque claro, nos queremos comprometer con los que han dicho que quieren construir ahora. Si alguien dice que quiere construir, imaginaos, en 2025 no nos da tiempo de construir en 2025 y es muy importante en el tema de gestión de expectativas, que se le llama, ¿vale? Entonces, si alguien quiere construir más adelante, puede hacerlo, pero que sepa que será eso, a 2026 la fecha de entrega. Y el precio de la construcción podrá aumentar, ¿vale? Porque claro, alguien ha dicho, oye, ¿qué pasa si quiero construir en 2027? Pues lógicamente puedes hacerlo cuando quieras, pero que sepas que el precio puede ser ya diferente. No depende de nosotros, ¿vale? Esto también es una pregunta que había, porque, por ejemplo, desde que empezamos este proyecto hace ya dos años, que el tiempo pasa muy rápido, hace casi dos años, había un dossier, por ejemplo, que estipulaba que el precio del estudio era de 60.000 y no de 80.000. El precio de la construcción cambia y este precio no lo indicamos nosotros, lo indica la constructora al final, ¿no? Y como sabéis, igual que el tema de envíos para que envíe cosas de China, pues ha subido, pues el tema de los materiales también. Y, de hecho, en Zumba cuesta más construir que en Bali. Entonces, si en tu contrato parece que hacer un estudio vale 60.000, ese precio se mantiene. Pero si no aparece un precio de construcción del contrato o no lo has pagado, vale, es importante que sepas que el precio puede aumentar más adelante. ¿De acuerdo? Pregunta, Marija, si los estudios tienen el mismo tamaño todos. Sí, los estudios son iguales, ¿vale? Son de 60 metros cuadrados, que significa que es la mitad de lo que mide la parcela. ¿De acuerdo? La parcela son 120 metros cuadrados y 60 que son de estudio. Al igual que los glampings de la parcela son de 60, los glampings de 30. Algo interesante, que esto es muy bueno para todos, aunque compraras una parcela de 60, puedes elegir igualmente con una sola parcela hacer un estudio. ¿De acuerdo? Entonces la parcela de 60 pasará a 120. ¿De acuerdo? Que esto es algo bueno. Porque al principio decía falta dos parcelas de 60. ¿De acuerdo? Uy, salen los globos aquí. Pongo los dedos así. Disculpad. Pero ahora eso, con una parcela de 60, también puedo hacer un estudio. Si queréis, antes de dar paso a más preguntas, ¿vale? Porque esto es importante, voy a compartir el masterplan, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver y lo voy explicando. Porque estamos ya escribiendo los primeros de la primera línea. Vais a recibir, porque alguien nos ha dicho, oye, esto es el proceso de selección de parcela, pero todavía no seleccionó parcela. Como he dicho, primero es el tipo de selección de qué tipo de propiedad. Y desde ayer ya estamos contactando, ¿vale? Para que la gente elije su parcela en el mapa. Entonces os voy a explicar cómo lo estamos haciendo y el masterplan, ¿de acuerdo? Voy a compartiros pantalla y confirmadme por el chat si podéis verlo. A ver, voy a mover un momento esto. Masterplan. Vale, mirad, ¿os acordáis que al principio teníamos esto? ¿De acuerdo? Que era como un dibujo provisional. O sea, esto lógicamente es bonito, pero no se ve nada, oye, que parece el alijo, ¿no? Se ve la playa, se ve que va a haber un beach club en cada zona, a la izquierda y a la derecha. Si también queréis recibir esto, que es la versión, digamos, bonita, nos podéis escribir un email a info arroba o members arroba, si sois miembro, y os lo enviamos, ¿vale? Pero lo importante es el masterplan. Aquí este que se ve, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vais a recibir cada uno de vosotros en vuestro email, no hoy, a medida que vamos avanzando, ¿vale? Para ver si hay hueco y os podemos levantar alguna línea o no, ¿vale? Pero lo que vais a ver en el masterplan es, a ver que aquí aparecen muchas cosas en Zoom, que va a haber un beach club a cada lado, ¿de acuerdo? Gimnasio y coworking a cada lado, y luego va a haber zonas de restaurante y parques en el medio, y en la zona de atrás estará la zona de deportes. Entonces, en este masterplan, hay ejemplos, aparecen unas mil propiedades. ¿Por qué? Porque no solo queremos construir las 500 que quieren construir, sino más adelante, lógicamente, será más fácil vender, ¿no? Y el proyecto tiene más credibilidad cuando están los primeros glampings que ya han acabado. Entonces está planeado construir más de 500, hay que aparezcan hasta mil, y aparece la selección. Y si os dais cuenta, aparecen 16 filas, ¿vale? Entonces, no sé si alguno de vosotros, y tengo que mencionarlo aquí, ha jugado al barco hundido, pero va a funcionar igual. Imagínate, aquí hay una leyenda aquí arriba, ¿vale? Donde se puede ver qué colores, qué cosa. Villa, estudio, glamping con baño moderno, eco-toilet o no-toilet. Entonces, imagínate que has seleccionado Villa, ¿de acuerdo? Si has seleccionado Villa, te diremos, estás en la fila 2, selecciona de 1 a 5, siendo la prioridad 1 y 5 la menos prioritario, ¿qué es lo que prefieres? Imagínate, si quieres estar cerca del bicho co-working y estás en fila 1, sería, pues mira, mi prioridad es el 1A. Si el 1A no fuera, es el 1B. Si el 1B no fuera, la tercera opción es el 1C. Si no, el 1D y si no, el 1E. ¿Por qué vamos a hacerlo así? ¿Lo vais a entender? Porque, claro, no podemos contactar 1 a 1, porque si no, claro, imaginaos, con mil y pico inversores, estaríamos más de un año para seleccionar. Entonces, lo bueno es que seleccionamos a la vez a todo lo de una fila. Y aunque el número, por ejemplo, la primera fila, lo normal es que sea 1 del 1 a 99 y quizás más números, ¿vale? Entonces, claro, aunque el número 99, que esté la primera fila, nos responda antes que el número 80, no pasa nada, porque luego vamos a ir al 80 y vemos cuál es su prioridad, si quiere Villa. Si quería el 1A, aunque el 99 haya puesto 1A, no le toca al 1A, porque va el último de primera fila. Entonces, si su segunda prioridad sería el 1B, sería el 1B, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que podéis tener, por ejemplo, los que tengáis baño ecológico o moderno, es, ok, pero yo quiero saber dónde están los baños, ¿vale? Los baños, lo importante es, máximo van a estar a dos minutos andando de tu glamping, ¿vale? Y van a estar separados por setos, arbustos, etcétera. Es decir, que nunca estarán muy próximos a un glamping, pero a la vez están cerca, ¿de acuerdo? Entonces, voy a emitir a más gente que haya aquí esperando la sala de esperar, ¿vale? Entonces, no podemos indicar exactamente todavía dónde van a estar los baños, porque es que va a depender de la orografía. ¿Vale? Va a depender de cómo sea el terreno. Lo importante es que siempre vas a tener un baño cerca, tanto ducha como retrete, en el caso de que no tengas retrete, cerca de ti. La vamos a dividir por zonas. Como estáis viendo aquí, aquí se ven, como he dicho, unos 1.000 glamping, estudios y villas. Las villas son el color marrón, lo veréis luego cada uno de vosotros en vuestro email cuando contactemos. Amarillos son baños modernos, azules son ecológicos, morados son sin baño y azules son los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante construiremos más arriba. El terreno es muy grande. Como veis aquí, o sea, si hago zoom out, vais a poder ver cómo es el terreno. Esta es la extensión aproximada del terreno, ¿vale? Puede ser todavía incluso más grande. Como ha mencionado Daniel, tenemos ya compradas 130 hectáreas. De hecho, esta semana han venido dos personas a la oficina y les hemos enseñado los documentos. Como sabéis, si alguien visita la oficina, podemos compartir con ellos los documentos en el momento en que quieran, ¿vale? Y online podemos compartir uno de ellos porque no podemos escanear, son más de mil y pico páginas y fotos, ¿de acuerdo? Pero podréis ver que ya tenemos toda la parte esta de playa y más con kilómetro punto dos de extensión, que esto es lo que nos permite hacer lo que siempre hemos dicho al principio, una pequeña gran ciudad, que es lo que queremos, ¿vale? Por eso que hay tanta zona verde detrás y es de hecho mucho más realista, ¿no? Que está muy bien que quieran construir 400, 500 personas y no 3.000, 4.000, 5.000, que eso no daría tiempo en año y medio y en cambio ahora con esto sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a construir el glamping piloto? Estamos viendo si construirlo ya directamente donde tiene que estar o en la zona primera, ¿vale? Alguien nos ha preguntado y contestó ya, ok, muy bien, selección de plot, ¿cuándo empieza la construcción? Pues aviso, en marzo, como ha mencionado Daniel, hacemos el estudio topográfico del terreno, ¿vale? Se hace con dron y lleva aproximadamente una semana hacerlo con dron y luego tres semanas de oficina, ¿vale? Porque todo lo que se mide, quien sepa de arquitectura, de estudio topográfico lo sabrá, si el terreno es bastante grande, vamos a meter los 2 millones y medio de metros cuadrados, que son 250 hectáreas máximo, ¿vale? Que vamos a comprar, 130 que hayamos comprado y 120 que estamos en proceso de comprar. ¿Por qué estás en proceso de comprar y no habéis comprado ya? Porque hay una pequeña parte que no tiene certificado y tarda en hacerse, ¿vale? Solo se pueden comprar tierras y lo sabrá quienes estén en Indonesia que tengan certificados. Todas las que hemos comprado, por supuesto, tienen certificados, son pink area, que significa zona rosa, que se puede construir zona turística, etc. ¿Vale? Entonces, hace falta, y alguien podrá preguntar, ¿cómo es posible que nos estáis presentando Masterplan sin haber hecho este estudio topográfico? Lo vuelvo a repetir para los que hayan entrado ahora, porque va a ser, yo siempre digo, un 90% más aproximado. Nautilus, que es la empresa, ¿vale? Que hace el estudio topográfico y parte de la construcción, necesita saber cuántas villas, estudios, clamping va a haber. Entonces, nosotros ya sabemos, este va a ser el diseño, esto lo hemos hecho junto con ellos, ¿vale? Y ya sabemos, pues, que queremos tener otro beach club y que la fecha de apertura, nosotros, lógicamente, nos hemos comprometido no solo a entregar todos aquellos que tenían fecha de contrato 2025, sino también mínimo de zonas comunes. ¿Qué significa mínimo de zonas comunes? Pues que tiene que haber pistas de padel, tiene que haber pistas de tenis, tiene que haber mínimo ya uno de los beach club, tiene que haber co-working, gimnasio, recepción, restaurante, etcétera. ¿Que más adelante vamos abriendo más restaurantes y más pistas de tenis? Perfecto. Pero tiene que haber un mínimo, lógicamente, para que se pueda disfrutar y para que se pueda disfrutar del complejo. Porque Eco Beach no es solo el clamping, es las actividades y eventos y todo lo que rodea a Eco Beach, ¿vale? Entonces, vuelvo, ahora mira, voy a dejar de compartir aquí, ¿vale? porque si comparto pantalla no puedo ver las preguntas, ¿de acuerdo? Y voy a empezar a responder preguntas que haya por aquí. Si alguien, vale, me encino por aquí y de hecho lo he compartido en un enlace. si hay alguien que no quiere, por lo que sea, pues no quiere estar en el proyecto, estamos ayudando a vender parcelas, ¿vale? De hecho, hay 30 inversores, pensábamos que era más, pero solo son 30, lo cual es muy bueno, quizás hay alguno más que quiera vender parcelas y nosotros no queremos a nadie descontento, entonces preferimos que alguien, oye, le ayudamos a vender la parcela, no nos obligamos ni en tiempo ni en fecha, porque depende de que alguien quiera comprarla, pero como la, digamos, la venta de parcelas está cerrada por nuestra parte y hay muchísima gente que nos está preguntando por comprar, pues por ejemplo, esta semana creo que hemos vendido ya en torno a 8 o 9 parcelas y es muy bueno para nosotros porque el cliente que no quiere estar en el proyecto se va y nuevos con energía entran que le encanta el proyecto, ¿va? Entonces si alguien quisiera puede enviarnos un email y encantado nos tiene que decir el número de reserva y el número de parcelas y el precio al que quiere vender. Hay alguien que nos ha escrito quiero vender, bueno, bastante gente, a 35.000, en plan, oye, a ver, lógicamente si quieres vender tan caro vamos a tardar mucho más en venderla, en cambio, si seleccionas a gente vendiendo desde 8.000 hasta 21.000 euros, ya depende, ¿vale? de cada uno. Importante saber, si alguien, imagina, quiere vender, yo quiero vender mi parcela de 200 a un precio mayor, si quieres vender tu parcela de 200 ya tendrás un número de parcelas, pero ya no está en la fila 3, ¿por qué? porque ya lógicamente si la vendes la persona ha elegido no construir porque ni siquiera está vendida, entonces tu parcela número 220 ya estará en la fila 16 o posterior, esto es algo a tener en cuenta e importante, ¿vale? que quiero que sepáis que si decidís vender, por supuesto su número de parcela pasa, pero la persona ya no estaría en la fila 3, ya la fecha de entrega sería en 2026, ¿vale? esto es algo importante a tener en cuenta. Preguntan, ¿que la comisión del estudio de Villa es del 20%? así es, es del 20%, eso no cambia, estudio de Villa, la comisión que nos quedamos por ayudar a alquilar es del 20%, lo glamping del 40%, ¿vale? pero estudio de Villa siempre ha sido y será del 20%, ¿de acuerdo? más preguntas. Álvaro pregunta, ¿es el terreno está cotado? Sí, el terreno está cotado por supuesto, Álvaro, eso es lo importante, cuando uno compra un terreno, solo lo compra cuando tiene certificado, de ahí que hay una parte de la izquierda que no tenga certificado y todavía han comprado bien el certificado, se indica pues quién es el dueño, las medidas que tiene, el precio al que se compra, que tiene al día pagadas las tasas, que es zona rosa, etcétera. Entonces lógicamente las ochenta y pico certificados, me lo voy a compartir algo interesante para que lo tengáis respondiendo a la pregunta de Álvaro, que me gusta, como dice, las cosas se hacen, no se dicen porque haciéndolas se dicen solas. Voy a compartir un momento pantalla y vais a ver aquí ahora, un momentito, a ver cómo subo esto, a ver, uy, ahora no puedo ver el, un segundo, tengo que abrir, aquí está esto, voy a abrir el mapa, lo vais a ver, donde están todas las parcelas que hemos comprado y vamos a comprar las que quedan, compartir pantalla, decirme, confinadme que se puede ver lo que os comparto ahora, esto es, ¿vale? Creo que lo podéis ver, mirad, si vais a Google Maps, este es el mapa, ¿vale? Cada cuadradito es un certificado y un dueño, algunos cuadraditos es del mismo dueño, ¿vale? porque hay dueños que tienen cinco o seis, entonces, para que os hagáis una idea, la cantidad de certificados que hay, toda la zona que ya hemos comprado es de la zona de la izquierda hasta la línea azul, esta, ¿vale? Es como un río, aquí se ve la carretera abajo y de aquí solo compramos, aquí no sé si se ve mi ratón, esta que tiene piedra porque el resto están caras, no se venden, pero nos hace falta tampoco todas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, o sea, esto, digamos, si alguien va a un notario en Zumba, todo esto es prácticamente público, lo que pasa es que no es fácil conseguirlo, de ahí que se tarda a veces en comprar un terreno y ya estamos comprando la parte esta de aquí y esta es la parte de aquí de la playa que todavía no tiene certificado, ¿vale? Que ya hemos negociado un precio la que vamos a conseguir, ¿vale? Porque es importante no solo tener kilómetros de playa, sino queremos tener hasta dos kilómetros de playa, ¿vale? Es nuestra intención, luego hay una parte que tenemos que negociar el precio, pero bueno, lo importante es un más que es económico. Entonces, respondiendo a la pregunta de Álvaro de no sabéis cuánto mide, cómo vais a saber lo que mide, cómo vais a hacer el plano, sabemos lo que midimos porque aquí están los certificados de cada una de las tierras, ¿de acuerdo? Sigo contestando a más preguntas. Las parcelas, pregunta R.A., ¿las parcelas de 120 metros cuadrados pueden ofrecer construir clamping de más grandes? No, creo que justo te respondimos a este email porque ayer estuvimos todos respondiendo cerca de 400 emails. Las parcelas de 120, ¿vale? Serán parcelas de 120, pero los clamping son de 30. En varios contratos ponen construibles hasta 60 metros cuadrados, pero eso no significa que el clamping sea de 60. Los clamping son de 30. Y hay gente que ha pensado, oye, un clamping de 30, que lo he comentado en bastantes ocasiones, un clamping de 30 no es lo suficientemente grande. Los clamping de 30 equivalen a suite de hotel. Y la mayoría del tiempo, si habéis ido a un hotel, no vais a estar dentro de la habitación del hotel. Sobre todo, si habéis ido a un hotel que tenga piscina, gimnasio, coworking, eventos, actividades, sobre todo, vais para descansar, ducharos antes de cenar, etcétera. La mayoría de las veces en un hotel, cuando vais, o de vacaciones o de viaje, y más si estáis un mes, no estáis en la habitación, estáis fuera. Entiendo que hay gente que quiere ir con la familia porque pueden estar, por ejemplo, en los clamping o en los estudios hasta cuatro personas y en villas, incluso más, dependiendo de las habitaciones. Pero esto será, eso, al final la gente viene para dormir. Es raro que alguien quiera estar en el clamping. Alguien nos ha dicho que soy una familia grande de seis. Si una familia grande de seis tienes que construir dos clampings si quieres o dos estudios. ¿De acuerdo? Pero un clamping de 30 metros cuadrados es más que suficiente. Tom, for those who speak English, in 15 minutes is in English. Ok, the talk, not now. Que para algunos que quieran en inglés, luego lo explico todo esto en inglés. ¿De acuerdo? Más preguntas. Ezequiel pregunta, ¿Pagar un porcentaje mayor del saldo pendiente del pago de construcción da prioridad para elegir un lote? No. No sabes exactamente no, pero no puedes pagar de más. A ver, nosotros nos hemos quedado con algunas en primera línea y en segunda línea y en tercera línea para vender luego más caro. Porque de hecho en primera línea luego se podrá vender parcelas grandes para villas por 50.000, 100.000 euros, no sabemos el precio porque al final depende de lo que algo vale lo que la gente esté dispuesta a pagar. ¿Vale? Entonces, claro, nos interesa quedarnos con algunas de primera, segunda y tercera línea. pero si pagar un porcentaje mayor del saldo, o sea, pagar más no te hace tener prioridad para el lote. La prioridad va por tu número de reserva, más bien por tu número de reserva, esto es importante también que lo menciono. Hay alguien que puede tener el número 250 y contactamos a alguien 251 antes y explico esto y quede claro. Lo que hemos hecho porque en alguna ocasión algún agente de venta dio un número anterior a alguien que pagó después. Vamos a contactar a la gente por la fecha en la que hizo el primer pago porque a veces ha pasado, es injusto que la persona que pagara una semana antes elija después que alguien que pagó antes y eso ha pasado a veces. Entonces, si conoces a alguien que tiene el 255 y tú eres contactado después porque tienes el 250 es porque pagó antes que tú. Entonces, hemos hecho en una línea parece el Excel todo el número de reserva y que quieres construir y hemos creado otra línea de fecha del primer pago que es fecha cuando efectuó su compra. Entonces, contactamos a la gente por la fecha en la que hizo su pago. ¿De acuerdo? Más preguntas, Claudia. Yo he podido acceder hoy al correo y tengo duda en la lección de la construcción. ¿Puedes explicar un poco el tema de los pagos? Vale, Claudia. Esto también es relevante explicar. Estamos en el proceso de selección de parcelas. Todavía no hay que pagar. Ahora vas a seleccionar la parcela. El pago lo harás más adelante. Calculamos en verano. ¿Vale? Que es cuando empezaremos ya a construir. ¿Por qué en verano? Porque es cuando empezamos a construir y podrás pagar o de una vez o se podrá pagar en tres veces. Tres mensualidades durante seis meses. Mes uno, mes tres y mes seis. Tendrá un costo adicional del 10% si quieres pagar a plazo. Es decir, imagínate que quieres pagar un glamping con baño ecológico. Glamping sería 3.500, baño ecológico o 3.000 euros. Total 6.500. Si pagas de una vez o 6.500 más 650 que sería 7.150 si no me fallan las matemáticas si quieres pagar a plazo en tres meses. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que ahora hay alguien que nos ha dicho puedo elegir a construir y luego cuando me contactáis para parcela no seleccionar. Hombre, hacerlo puedes hacerlo, no estás obligado. ¿Vale? Pero al final estás haciendo que vayamos todo más lento. ¿De acuerdo? Y si seleccionas parcela puedes seleccionar la parcela. ¿De acuerdo? Y dices, oye, ¿qué pasa si seleccionas la parcela y luego no pago por la construcción? Pues lógicamente pierdes y tendrás en 2026 construirás más tarde. ¿Vale? Alguien hará eso porque al final hay muchísima gente. Pero, bueno, al final estará haciendo que todo vaya más lento. Eva, Carlos, ¿habría posibilidad de revisar el precio del baño ecológico? ¿Se puede economizar? Eva, tienes que tener en cuenta está todo muy económico. Los glamping a nosotros nos cuestan y lo comenté en el Zoom anterior cerca de 5.000 euros y lo estamos vendiendo por 3.500. Alguien preguntará, ¿os estáis vendiendo entonces más caro porque el baño ecológico porque el glamping es más caro? Sí, lógicamente. O sea, una empresa tiene que dar beneficio. ¿Vosotros invertiríais en una empresa que puede dar pérdidas? No, porque estaríais asustados de oye, entonces es importante que tengamos ingresos y no solo ingresos, que tengamos beneficio. Entonces el baño ecológico a lo mejor a nosotros nos cuesta solo 1.500 euros. ¿Vale? Pero es que hay que comprar el glamping. Entonces, ganamos aquellos, lo expliqué en el Zoom anterior, ganamos aquellos que quieren el extra. Ryanair, para los que muchos no les gusta, queremos ofrecer mejor servicio que Ryanair. Pero Ryanair por cada vuelo, si miráis en Google, creo que gana 1 o 2 euros por cada vuelo. Si nadie eligiera contratar maleta o asiento, pierden dinero. O sea, ellos hacen dinero con los extras. ¿Vale? Y siempre he dicho, si a alguien le gusta viajar en Ryanair, siempre puede irse a un Iberia y pagar por lo mismo el doble. ¿De acuerdo? Igualmente va a tener el mismo espacio. La gente piensa que tiene más espacio en Wall-Eon y Iberia y tiene el mismo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ganar dinero en cada uno de los pasos. ¿Vale? El baño moderno nos puede costar en torno a 10.000. Lo vendemos por 16.000. Pero ¿qué tenemos que dar? La gente no sabe, por ejemplo, que tenemos bastante impuestos detrás. ¿Vale? No tenemos que pagar y tenemos que construir en zonas comunes que son bastante millones de euros. ¿De acuerdo, Eva? Entonces, espero que esto responda a la pregunta que tienes. José María pregunta ¿Los que tenemos parcelas de 120 con Glamping iremos también donde van los estudios? No. Iréis donde van las parcelas con Glamping. Pero el Glamping, la zona de Glamping, la parcela, perdón, será más grande. ¿Vale? La zona de Jardín. ¿De acuerdo? Siempre será igual o mejor, no peor. Y de hecho, si veis en el mapa que vamos a compartir con cada uno de vosotros que ya nos estamos contactando ahora con los de la primera línea, hay espacio entre parcela y parcela. ¿Vale? Si alguien quiere ver cómo va a ser el landscaping, es decir, el paisaje, puede buscar imágenes que he repetido muchas veces de Valley Beach Glamping y a ver que queda al final todo muy bonito. De hecho, uno de los mayores gastos que tenemos dentro de Covich City va a ser en el paisajismo. ¿Vale? Para que haya zonas verdes entre parcela y parcela y sea bastante bonito y no se vea feo todo junto. Rancy pregunta ¿Habrá colegio para ir con niños? Sí, pero no en esta primera fase. ¿Vale? Es decir, entra dentro de lo que queremos hacer. De hecho, a ver, en la misma carretera principal, si miráis en Google Maps, hay un colegio. Y a ver, la educación en Zumba es muchísimo peor que la de Indonesia, perdón, que la de España. Entonces, a ver, alguien nos ha preguntado ¿puedo apuntar a mi niño al colegio de Zumba? Por supuesto, se puede apuntar. De hecho, hay extranjeros aquí en Bali que están en colegios públicos sus hijos. Lo que pasa es que, bueno, la educación que nosotros queremos construir en colegio no será la primera fase porque, bueno, hay muchísimo que construir. Primera fase queremos construir los relevantes, lo que se indica en el contrato, pero si más adelante será posible. ¿Vale? No podemos dejar de una fecha, pero están los planes. Hacerlo, ¿vale? Tanto colegio como una zona pequeña, universidad. ¿De acuerdo? Carla pregunta ¿qué pasa si no se contesta el cuestionario? Hola, Carla. Pues a ver, si no se contesta el cuestionario, como habrás visto en el email, entendemos que no quieres construir. Entonces, si no quieres construir, no podemos contactarte para elegir parcela. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que podrás elegir construir más adelante, pero que ya se te entregará en 2026 y puede ser diferente precio, o podrás vender tu parcela ahora o más adelante. Lógicamente, mientras más avanzado esté el proceso, mayor será el precio del que se podrá vender la parcela. ¿De acuerdo? Una parcela, yo estoy viviendo aquí en la zona y Bali es diferente que Zumba, pero se están vendiendo parcelas aquí en Bali es una locura, de grande, como 120 metros cuadrados por 180.000 euros y no es en primera línea, por solo 25 años. Es una locura. En Zumba nunca va a ocurrir esto, pero para que os hagáis cuenta, para que os hagáis cuenta, que siempre se dice, primero vienen los surferos, que es lo que pasó con Bali, luego vienen los nómadas digitales y luego viene el público más mainstream, principal. ¿Vale? En Zumba, de hecho, cada vez me hicieron cuenta, ahora están apareciendo páginas de Explorar Zumba, han empezado a construirse otros cinco pequeños hoteles, es una locura, lo cual es muy buena noticia, ¿no? Que cada vez haya más turismo y más vuelos. Pregunta Dolores, creo que te he oído que se intentará tener un Beach Club en 2025. No se intentará, se tendrá un Beach Club, ¿vale? Porque por contado tenemos que tener al menos uno de los Beach Club y será el de, lógicamente, el de familiar, para que puedan entrar tanto niños como adultos, ¿vale? Si da tiempo de hacer el segundo de adultos también para 2025, perfecto, ¿vale? Pero siempre desde la entrada que ya haya un Beach Club para disfrutar desde la apertura del complejo. Arturo pregunta, ¿puedes explicar de nuevo los porcentajes de comisión entre glampings y estudios? Sí. Quien decida construir un glamping, nosotros nos quedamos de comisión por ayudar a alquilar un 40%, ¿vale? Habrá quien piense, oye, Carlos, esto es mucho, no teniendo en cuenta que tenemos que hacer y gastar bastante en marketing, tenemos que hacer que todo se llene, tenemos que pagar a profesores muy buenos que estén dando cursos muy buenos, tenemos que gastar dinero en Facebook, Instagram, etcétera, pagar a miles de empleados, ¿vale? Lo normal, cuando alguien tiene un complejo donde se lo gestionan es un 20, un 30, un 40%. Entonces, glamping será un 40 y estudios y villas un 20%, ¿vale? Máximo, ¿hasta qué número habéis llamado contactado? De momento vamos por el 50, ¿vale? Queremos contactar, a ver si podemos hasta este domingo, hasta el número 200, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo bien, queremos hacerlo cuanto antes, pero que sepáis que ya estamos en proceso de selección. ¿Cuánto podemos tardar en contactar a todos? Pues yo calculo que máximo dos semanas. ¿Vale? Porque de hecho, claro, lo que nos ha ralentizado es que ahora hay gente, oye, no me llegó el email y llegó el 31 de enero que pensé que no pudo verlo porque por eso estamos compartiendo todo en Telegram porque a veces el email, no depende de nosotros, llega a la carpeta, a veces a la gente le llega la carpeta normal, pero a veces llega a la carpeta de promoción o spam. Entonces, claro, nos ralentiza, no queremos contactar a alguien el número 50 y luego a alguien que no se ha enterado que no le ha llegado el email que estaba el 40 y ha elegido más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos haciendo este proceso más lento es porque algunos todavía no han contestado. Mientras antes contacte todo el mundo, lógicamente antes podemos contactar. ¿Vale? Pero calculamos que en máximo otras dos semanas, si no lo hacemos antes porque la gente tarda, ¿vale? Y es normal porque no todo el mundo está todo el día con el email. Pues bueno, he podido responder hasta ahora. Álvaro pregunta, ¿podéis enviar las escrituras a los terrenos con medidas exactas? Álvaro, son cerca de 2.000 páginas y no podemos escanear todas, nos llevaría un montón. Tenemos algunas escaneadas y las hemos compartido por correo con vosotros. Si alguien conoce, hay un montón, mira, hay un grupo, yo de hecho lo he dicho, es más trabajo para nosotros pero me encanta compartirlo. Hay un grupo de españoles en Bali, de 1.000. Podéis apuntar al grupo de españoles en Bali, haceros amigos de alguno de ellos, si queréis pagarle 20 euros, oye, ¿puedes irme a hacer un favor a mirar las escrituras y le haces algunas fotos a algunas de ellas para ver los documentos? Y así, si no podéis venir a Bali, podéis verlo. Es lo que yo haría si no puedo venir a Bali. O sea, si hacéis un favor, hay más de 1.000 españoles viviendo en Bali y seguramente algunos de los que estén ahí nos conocen, me conozcan a mí o alguno de nosotros. ¿Vale? Entonces esa es una opción de que puedas ver las escrituras físicamente y aparecen, o sea, cada certificado es que tiene un montón de documentos, tiene muchísimos. Tiene la foto de la persona firmando, las tasas pagadas al día por la persona, las medidas de cada una de las tierras tiene todo esto. ¿Vale? A ver, voy a ver un momento. Hay una persona que está por aquí que dice no me contesta. A ver, eso es muy importante. Si hay, aquí es normal, nosotros lo compartimos, hay miembros que han sido inversores y ya no lo son. Hay gente que pagó solo la primera cuota y dejó de pagar hace un año. Y hay personas que es normal, al final cuando tienen muchos clientes, igual que con Booking, Airbnb o Amazon, pues hay algunos que están más descontentos. Y hay una persona que dice, oye, ¿por qué no me responde? Porque es que no es cliente y yo respondo a preguntas desde el respeto y hay algunas preguntas aquí que no están preguntando con respeto. Vale, igual que intentamos yo responder con respeto, pido lo mismo por vuestra parte, ¿de acuerdo? Aún así me alegro muchísimo que más de la mitad de los inversores quieran construir ahora y casi todos al menos más tarde, ¿de acuerdo? Esther pregunta, 10% de tres meses un 40% anual. No, Esther, lo que me refiero a un 10% es un 10% sobre el importe total. O sea, es menos del 10%. Explico. De hecho, el 10% en seis meses que sería como un 5%, ¿de acuerdo? O sea, al final es pagas, imagínate, por el glamping 3.500 o 3.500 más 350, ¿vale? 3.850. Si alguien no puede pagar a plazos, puede pagar de una vez y si alguien no puede pagar, alguien me ha dicho, yo quiero construir pero no tengo dinero. Y no podemos hacer nada, lógicamente. ¿Por qué? Porque construir el material tiene dinero y este proyecto se financia en gran parte con la aportación de cada inversor. si no tienes dinero para construir un glamping, no podemos hacer un glamping, ¿de acuerdo? Es que alguien nos ha preguntado enfadado, oye, no tengo dinero pero quiero construir los sentimos pero ahí no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Manuel Rojas pregunta, Carlos, ¿es destrozo o quién lo arregla? Muy buena pregunta, Manuel. Manuel, esto lo he respondido también en otros Zooms, ¿vale? Aún así encantado de responderlo ahora. Cada uno de los huéspedes, al igual que pasa en hoteles de todo el mundo, dejará un depósito o pasaporte o tarjeta de crédito, ya veremos llegado al momento, ¿vale? Entonces, si alguien rompe algo por el uso, imaginaos un tenedor o algo, eso lógicamente no se le va a cobrar, pero si alguien adrede, aposta, rompe algo, lógicamente se le cobrará de ahí, ¿vale? Si por el uso, después de varios años algo se estropea, eso sí lo tendrá por contrato, lo verás en tu contrato que pagar el huésped, o sea, perdón, el anfitrión, ¿de acuerdo? Vosotros el inversor, ¿vale? Pero cada uno dejará un depósito para que haga un buen uso en la persona normal, de hecho vamos a tener a emprendedores en su mayoría haciendo cursos no querrá destrozar una televisión de un estudio o una cama porque tendrá que pagarlo, ¿vale? Y aquí en Indonesia lo bueno es que no ocurre como en España, aquí si alguien hace algo malo se le notifica a la policía y no sabe de la isla, ¿vale? Eso es lo que me gusta. A ver, Ana, una vez que dices que si a la construcción ya no puedes echarte marcha atrás, a ver Ana, siempre puedes echarte marcha atrás, pero al final estás haciendo, creando más trabajo para nosotros y ralentizando el proceso, ¿vale? Entonces puedes elegir construir y luego si quieres no pagar podrías hacer eso, sobre todo tú diciendo esto ahora, ¿de acuerdo? Pero al final estás ralentizando todo el proceso y estás haciendo que algunos de tus compañeros de otros inversores estén más atrás en otra fila porque decidiste construir que así no hay una parcela y luego no, entonces luego no pagas la parcela la pierdes, ¿vale? Y estás haciendo que compañeros tuyos estén más atrás. Bueno. ¿Más preguntas? Que haya tres minutos más y tenemos que pasar a inglés. Alguien pregunta si es posible hablar con nosotros por teléfono. No es posible hablar por teléfono porque al final, o sea, tenéis que tener en cuenta que estamos vendiendo productos de 15, 20, 30.000, 200.000 euros, ¿vale? Para el caso de la Villa pero excepcional. Si ofreciéramos, alguien ha dicho, oye, puedo hablar con Daniel. Si Daniel empieza a hablar con todo el mundo, Daniel no está contratado ahí dentro de la empresa, ¿vale? Porque es un empleado como yo igual, todos somos empleados, ¿vale? De la empresa, aunque él es el CEO, todos somos empleados. Si Daniel estuviera respondiendo a todos, o yo, no podríamos avanzar con la construcción, los certificados y por esto nunca avanzarían, ¿vale? Entonces es importante que Daniel como yo estemos, por supuesto, en estos Zoom compartiendo con vosotros pero al final tenemos que estar en tareas más directivas, haciendo entrevistas a Construction Manager, hablando con Nautilus, negociando precios de glamping de materiales y todo esto. Tenemos a varias personas dedicadas a atención al cliente y de hecho ayer dejamos, siempre digo, dejamos el email a cero porque estuvieron respondidos todos los emails, ¿vale? Y ahora cuando me he levantado de nuevo había otros 50 que es normal, pero bueno, estamos respondiendo cada vez más rápido a todos, ¿vale? Y nos atendemos encantados por email, ¿de acuerdo? Y a ver, ¿alguno más? Si alguien ha llegado más tarde al Zoom, que veo que hay alguno que ha llegado más tarde, que sepa que este Zoom lo vamos a subir a YouTube, ¿de acuerdo? Tanto en inglés como en español. Si alguien no ha recibido el email para, oye, quiero elegir qué construir para elegir parcela, puede enviarnos un email, lo hemos compartido dos veces por Telegram, o sea, lo habré recibido pero le habrá llegado a otra carpeta a info.ecovichcity.com para que se los reenviemos, ¿vale? Si alguien quiere construir y no le ha llegado, ¿vale? Lo hemos ampliado algunos días más, pero tenéis que responder rápido porque si no, no podemos contactar para la selección del parcela porque no queremos saltar a nadie, ¿de acuerdo? Más preguntas. Inmobiliario, pregunta Manuel Rojas, inmobiliario, ¿cuándo se paga? Buena pregunta, el inmobiliario será más adelante, ¿vale? Entendemos también que a la gente, a cada uno de vosotros, os viene bien pagarlo a medida que sea más tarde todo, pues mucho mejor, ¿no? Porque quiere ver el proyecto más avanzado y mientras más tarde, pues mejor. Entonces, primero se pagará por la construcción cuando empecemos a construir y ya puedas ver el lamping piloto, movimiento en la tierra, etcétera, y por el mobiliario será cuando ya casi estén terminados los lampings, ¿vale? Será antes de la apertura porque al final, claro, ahora no estamos negociando precios de muebles, ¿por qué? Porque el precio de los muebles puede aumentar algo en un año, ¿qué es lo que estamos negociando ahora? Pues el precio de los últimos trozos de tierra junto al mar y más cosas, ¿de acuerdo? Que estamos haciendo cada día. Entonces, el precio inmobiliario, calculo y estimo que serán 2025 antes de la apertura, ¿vale? Pero será más adelante y se podrá pagar también a plazos, ¿de acuerdo? Alguien ha dicho ¿cuánto costará el mobiliario? A ver, alguien puede poner solo cama y aire y eso vale 1.500 euros, no vale más porque una cama y un aire acondicionado vale eso, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, para que se pueda alquilar tiene que tener un mínimo, ¿qué es un mínimo? Pues un escritorio, una mesita de noche, luces, si se quiere alquilar a cuatro personas un sofá cama y eso pues ya costará 2.000, 2.500, entonces, cada uno, si tú quieres, podrás poner solo un aire o una cama pero eso no se podrá alquilar. Si quieres un mínimo tendrás que tener un mínimo que el precio puede ser 2.500, 3.000 euros, el precio exacto lo tendremos después de negociar el mejor precio para ti, ¿vale? Que será en 2025. Y Sergio, disculpa que has podido entrar más tarde, parece que estás preguntando ahora. Empezamos a construir tan pronto tengamos terminado el estudio topográfico y hecho el master plan definitivo. Ahora tenemos el provisional que hacía falta hacerlo para elegir parcela y para hacer el definitivo, ¿de acuerdo? Tan pronto como es eso. Lo que sí podemos hacer ya que vamos a construir el glamping piloto y vamos a construir también como un glamping muy grande para almacenaje, etcétera, para recibir a la gente en la entrada, ¿de acuerdo? Eduardo pregunta si se podrá pagar 50 al principio y 50 al final. Eduardo, para simplificar porque al final tienes que entender que hay muchísimos inversores, solo va a haber dos variantes, o se podrá pagar de una vez o en tres plazos. Hay alguien que nos ha preguntado si se puede pagar en dos o en cuatro. No, porque al final estamos recibiendo miles de pagos, nuestros recursos son limitados, entonces se podrá pagar en tres veces, ¿de acuerdo? Y en tres pagos. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, ¿vale? La semana que viene estará también Daniel con nosotros, estaré yo con vosotros compartiendo, ya como vais viendo por fin va avanzando todo, que éramos los primeros interesados ya después de bastante tiempo ya en hacer esto, entonces, si eres del 0 al 300, 400, seguramente te contactaremos hoy, mañana, pasado, ¿vale? Y el siguiente, mientras antes responda la gente, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ya podrá elegir su parcela en el mapa, podrá elegir si querrá estar más cerca pues del parque o del club de playa, más hacia la izquierda, hacia la derecha, poner de prioridad, ¿de acuerdo? Nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y ahora empezamos en inglés, ¿ok? de vuelta, ¿qué es lo que se ha hecho?